¿Qué es el paciente de un paciente mayor de edad? En realidad el paciente viene, evacúa sus dudas, consulta, pregunta, le respondemos y desisten algunos. Ya no es común la consulta de los pacientes en ese rango etario. Sabemos, está el viejo adagio y se da que el hombre es fértil hasta en su último lecho, no importa la edad. Bueno, eso se da, pero nosotros no lo decidimos. Si él pide realizarse la vasectomía, se la tenemos que hacer. Una persona que viene, en general habló, lo decidió en pareja, está decidido una persona entre 30 y 50 años. ¿Qué pasa? Que esa persona lo decidió con la pareja, es loable, porque así debe ser. Ahora, cuando viene tiene que estar pensando en dos cosas. Primero, que no se va a alterar su calidad sexual, su deseo, su funcionalidad, sus elecciones y todo lo que tiene que ver con el acto sexual o su vida sexual. Y por último, me gustaría que entiendan que esto no previene enfermedades venereas. O sea, cualquier contacto casual, eventual, en las características que se dé y con quien se dé, sin protección y hay gérmenes, se contagia. Esto no es barrera para gérmenes, esto es evitar que los espermatozoides sean ejaculados en el momento de tener un contacto sexual. Nada más. Nada más, pero muy importante. Porque es definitivo. Eso es lo más importante, digamos.